Dice, me fumo un blon y me siento en la nube en el y tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Aquí, está bueno para escribir, voy a escribir aquí con la mente, dice Me fumo un blon y me siento en la nube en el y tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Oye, viene y tengo la mente, dama Voy en esa, ando buscando con una presa y quiero un sal Mira sus labios como son, imagínate como besa, imagínate como besa Gumo un blon y me siento en la nube en el y tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Que nos fuimos a discoteca Pa' que ya se ponga fresca Venga aquí abajo, me tiro los viernes para la disco a cantar los negros Que todas las niñas se sorprenden cuando me quedo pegado Porque me quedo aquillado Y cuando miro pa'l lado veo que tiene el mojón apretado Dice, venga aquí abajo, me tiro los viernes para la disco a cantar los negros Que todas las niñas se sorprenden cuando me quedo pegado Porque me quedo aquillado Y cuando miro pa'l lado veo que tiene el mojón apretado Dice, besito, besito, besito pa' tolarme Especialmente pa' aquella que está bien buena Me gusta como me mudo y como se menea No hace diferente ella de otra manera Mira sus labios como son Imagínate como esa Imagínate como esa Observa bien como baila Ella también anda en esa Me está intentando mujer me está mirando Y está haciendo que yo me ponga así Me está intentando mujer me está mirando Y ya tengo ganas de ti Y no dice sí, tampoco que no Yo me lo pego y le hago de tú No dice sí, tampoco que no Yo me lo pego y Chula nos vamos a fuego, latinesia no gana Consigo lo que quiero, se te muestra en tu cara Yo sé que tú eres buena, pero te pongo mala Solo entrega tu cuerpo y no me digas nada Yo sé que te enciendo, demuéstralo Métele en flow, tú tienes flow Métele en flow Plan B con el alma secreta También con la gente de Achillery Ayendo a todos a mí, a mí Fumando feliz, guana gripe, guando heavy, fumando toda Aquí hay de todo Pégate mami que te entiende el party Tú eres party, será, yo lo sé, baby Que es lo que tú quieres de mí Te digo que yo estoy pa' ti Me estás tentando, me estás mirando y bailando me pone así Me estás tentando mujer, me estás mirando y Ya tengo ganas de ti Hoy es viernes y tengo la mente dañada Voy en esa Ando buscando una presa Y quiero a esa Mira tus labios como son Imagínate como besas Imagínate como besas O se va bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa O se va bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa Sigue bailando con plan B Los nenes Son negros y el alma se crueltan Lo que la montan en los party Chanchime así Mucho bailoteo, mai Bailoteo Mucho bailoteo, mai Mucho bailoteo Mucho bailoteo, mai Mucho bailoteo Y bailoteo Y sobe teo Mucho bailoteo Y sobe teo, mai Mucho bailoteo Y sobe teo, mai Mucho bailoteo Y bailoteo Y va y no teo, va, mucho va y no teo